Yo soy vocero de la comunidad Caciquí José de Guiñón, mi nombre es Freddy Marileo. Estamos acá hoy día para difundir la demanda de tierra que llevamos allá en Hercilla. Nuestra comida, no solamente nuestra comunidad, sino que también las otras comunidades aledañas. Ellos están actuando equivocados en las comunidades. Y nosotros veníamos ayer como a demostrarles que también nosotros queremos el diálogo. No queremos allá en las comunidades tanta represión para los niños que no pueden dormir de noche. Y le hacemos un llamado al gobierno que nos escuche. Y en estos casos yo creo que se perdió la oportunidad del gobierno de poder recibirnos nosotros. La segunda carta de la Cucía. ¿No? 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 ¿Tú vas a llevar? ¿No? 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 Como yo soy responsable en materia indígena de la coordinación con los distintos ministerios con los que no pueden tener con ustedes una coordinación? Le dámonos a conversar, le dámonos las cosas que ustedes están bloqueando. Usted tiene la falta de darle solución. Le dámonos la… ¿Pero tiene el poder de solucionar ese problema? ¿Pueden solucionar el problema solamente para recibirla? Daño psicológico, físico, que tienen la guagua y los niños con los allanamientos. Usted que está encargado de los temas indígenas. ¿Qué me dice usted? Lamentable. Sí, por eso le pido… ¿No me sirve eso de lamentable? Por eso le pido… Podemos conversar con mayor tranquilidad porque si no conversamos, no conozco los antecedentes que ustedes están planteando. El ministro no es que no lo quiera recibir, es que el ministro no está para poder recibirlo. No, no, ¿sabe lo que le dijo el gobierno regional, el gobernador, el intendente, el alcalde, que nosotros somos un parásito? Eso es lo que queremos plantear al ministro. No somos terroristas, no somos delincuentes. ¿Tampoco somos parásitos? Nosotros tampoco somos parásitos. Se plantea una cosa, el tema ambiental. No tenemos agua. ¿Cómo vamos a sembrar? Por el tema de las forestales. Es un tema económico del gobierno. Eso es lo que queremos plantear con él. Por eso, ¿de qué desarrollo me habla si no tenemos agua? Tiene consideraciones que los compañeros vienen del sur, pagaron sus propios pasajes, vino toda la comunidad, más de 30 personas. El desayuno se lo estamos gestionando nosotros, los estudiantes y el gobierno. Ni siquiera un almuerzo, ni siquiera una visita en una oficina. Están acá en la calle los compañeros. O sea, los niños están acá muertos de frío. Y entonces, ¿con qué garantías quiere usted que los compañeros se sienten a conversar si ni siquiera una comida, un pasaje, una estadía? ¿Cómo puede ser eso? Ellos llegaron del sur, entumidos. Están los niños al frente. Comuníquense, el ministro pasa esto. Y que él tuvo una determinación. Y si dice, mire, no puedo, perfecto. Ellos le comunicaron a la prensa que vinieron a hablar con el ministro y el ministro no los quiso recibir y conversaron contigo. Ese es el tema. Y por otro lado, también le puedo, no sé, ustedes entienden que andan con una carta. Si a ustedes les parece me la pueden entregar a mí. Para nosotros poder hacernos cargo del tema y dar respuesta a las distintas temáticas que ustedes plantean. Mira, tengo como cinco cartas enviadas al director de Conadito. Nunca se me fue escuchado. ¿Cuántas veces he ido a golpear puertas? Nunca él ha querido recibir la comunidad indígena. ¿Y por qué ahora él decide recibir la comunidad indígena? ¿Y sabe por qué estamos acá? Porque ellos nunca nos escucharon allá. Jamás se han aceptado a nosotros. Y es por eso que nosotros estamos acá. Jamás tuvo la voluntad de poder recibirnos. Y ahora se ofrece a recibirnos. Nosotros, la verdad, ellos no lo queremos ver. Porque ellos no tienen ni idea del tema en las comunidades. No tienen ni idea de lo que está pasando en las comunidades. O sea que el ministro no recibe, no abuse, no recibe. No tenía la agenda para el día de hoy, pero eso no va a estar hoy día acá. Tiene otras reuniones que tampoco puede cancelar. También las tenía agendadas. Y también es tema de una... Me tendrá que entender que también es que la agenda muchas veces están coordinadas con anterioridad y tampoco es fácil de cancelar o las reuniones que también son importantes. Los testigos protegidos nosotros le van a poner encima de esa donde nosotros estamos reclamando. Eso es lo que hace la Conadi de la Araucanía. Eso es lo que hace. Lo matan allá y después dicen que los mapuches son violentos. Y aquí no lo quieren recién, no lo quieren dar la cara. ¿A dónde vamos aquí a nosotros? ¿Qué somos? Somos personas igual que él. Venimos con el puro pasaje de allá. Nosotros nos venimos a hacer show. La Conadi, dice, la Conadi. La Conadi y nosotros ni para puente nos sirve. Cuando pueda implementar carabineros. Ahí rompió la gente. El responsable del tema indígena soy yo. Y la responsabilidad que estaba pasando allá. No tenía ni idea de las problemáticas que tiene la comunidad mapuche. No tenía ni idea. Veamos lo que quería ponerlo si quieren. ¿Te demoraste más de 30 minutos para no dar ninguna respuesta a la comunidad mapuche? ¿Para decir lo mismo que dijiste la vez pasada? Aquí van a hablar con la Conadi si ellos ya te están diciendo... Oye, con respeto. Ellos te están diciendo que la Conadi no le ha dado ninguna solución. Y quería hacer la misma reunión con ellos. Ellos necesitan hablar con el ministro. El ministro está facultado para darle las soluciones. A ver, para ser sincero, la agenda es bastante intensa del ministro. Y en ese sentido lo que yo podía ver es la posibilidad... La verdad que no creo que esta semana... Porque es particularmente llegaron hoy día. O sea, piénsenlo así. De la siguiente manera. Oye, pero el ministro está en criterio. Déjenme ver la posibilidad de que los puedan recibir el ministro. Pero hoy día la verdad que no es posible. Sin embargo, hasta ahora el gobierno se ha negado a algún tipo de negociación. Al diálogo, como ellos llaman. Nosotros llegamos con el propósito de dialogar. Sin embargo, ellos rechazaron nuestra propuesta. Nos están dando soluciones parches. Pero no lo vamos a bajar por eso. La lucha va a seguir allá en nuestra comunidad. Si no nos quieren recibir acá, allá vamos a dar la pelea. De cualquier manera. Aunque nos llamen violentistas, nosotros tenemos que recurrir a cualquier tipo de medio... ...para poder sobresalir en la lucha que llevamos nosotros allá. De las policías. Independientemente de las policías, las represiones están aplicando. Se han dado cuenta de que han resultado muchos niños heridos. Personas, ancianos. Los niños principalmente son los que sufren con toda la represión que se están aplicando. Y la acusación falsa que está haciendo Ben Malinovich, que los niños principalmente... ...están siendo utilizados como escudo humano. Acá dejamos claro que los niños no están siendo utilizados como escudo humano. Sino que los niños, en el pensamiento de ellos, los llevan a motivarse y a enfrentar la represión. Así como lo viví yo principalmente en mi adolescencia. Los niños tienen esa mentalidad. Así que por lo tanto el escudo humano acá no existe. En estos casos yo creo que se perdió la oportunidad al gobierno de poder recibirnos nosotros. Acabamos de llegar hasta ahora y también recibimos una llamada como posible a llamamiento. Y lo cual también la mujer está en zona, la comunidad está en zona. Pero esto a nosotros no nos va a bajar y nosotros por lo tanto vamos a continuar luchando en nuestra comunidad. Reivindicando acá y con apta fuerza nos va a dar bien. ¡Va a irse huevo! 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 Gracias por ver el video.